Bueno y síguete enfrentando demandas y lo más y en este caso por parte de los editores de música ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, una indemnización Son 17 editores que la suma que están reclamando es de 250 millones de dólares Siempre les cuento, los gremios todo lo que tenga que ver con contenido multimedia es muy fuerte al momento de reclamarlo, estamos viendo por ejemplo con los guionistas en Hollywood pero también los editores de música y otro tipo de profesiones que claro, como no hay regulaciones dentro de las redes sociales, acorde a su trabajo están viendo que aumentan exponencialmente sus ganancias a costa de mostrar sus canciones en este caso Los editores de música tienen distintos acuerdos, por ejemplo con Youtube, por ejemplo con TikTok De hecho hace algunos meses nada más, habían hecho reclamos a la red social china porque lucraban claramente con sus temas, pero ellos no recibían plata a cambio Bueno, como realizaron esos acuerdos no hubo más inconvenientes pero ahora sucede con Twitter Elon Musk hasta el momento no se pronunció, no dijo absolutamente nada pero probablemente dentro de dos semanas cuando haya también un juicio que tienen que ver con el parte de monetización incluyan el tema de las editores de música Así que 250 millones de dólares sumado a la baja del 50% de las empresas por parte de la publicidad, Elon está en un lío ¡Gracias!